Hola a todos, gracias por acompañarnos en Al Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Desde que inició la emergencia sanitaria en el país, la virtualidad se convirtió en herramienta de trabajo de entidades tanto públicas como privadas. Gracias a sus posibilidades, la universidad pudo continuar el desarrollo de sus funciones misionales. Sin embargo, pasado un año y siguiendo los alineamientos del Ministerio de Salud, la UNAL ha venido preparando el retorno de manera progresiva a las actividades presenciales. Con esa finalidad se elabora el protocolo que orienta el regreso gradual y seguro a los campus y edificaciones de la Universidad Nacional de Colombia. Para conocer más sobre este importante tema, hablaremos con Marta Lucía Valencia, jefe de la División Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo de la Universidad Nacional. Marta Lucía, bienvenida al día UNAL. Muy buenos días, Laura, y a todo el equipo. Muchas gracias por la invitación al día UNAL. Marta Lucía, desde hace una semana se conoció la posibilidad del retorno de manera gradual a las actividades presenciales en las diferentes sedes de la universidad. Cuéntenos quiénes podrán regresar a los campus a desarrollar actividades de manera presencial. Bueno, pueden, o sea, como tal y como lo tenemos planeado es un retorno gradual, precisamente por eso el nombre del protocolo de retorno gradual y seguro, porque en principio estamos, o lo que se ha proyectado es que retorne el personal administrativo a partir del primero de septiembre. Igual es, nuevamente lo menciono, es gradual, es decir, no todo, no el 100%, porque esto está sujeto al aforo máximo definido por el Gobierno Nacional, de acuerdo al Índice de Resiliencia Epidemiológica, que lo publican en la página del Ministerio. Marta, como tú dices, va a ser un regreso gradual y progresivo a los campus, pero cuéntenos cómo se va a realizar el monitoreo para encontrar que se cumplan los protocolos de bioseguridad. Bueno, el monitoreo, pues básicamente es, o consta mejor de hacer un seguimiento aleatorio a las personas, desde el área de seguridad y salud en el trabajo, o las áreas de seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional, sin embargo, tiene una gran responsabilidad los jefes de dependencia. ¿Por qué? Porque son ellos quienes tienen de manera muy cercana los equipos a sus equipos de trabajo y quienes pueden estar todo el tiempo monitoreando esa adherencia a las medidas de bioseguridad principalmente, que es lo más importante, que el uso de tapabocas, que hagan el lavado de manos, que guarden el distanciamiento físico, y obviamente los puestos de trabajo, tal y como ya en una reunión se estableció con los diferentes equipos y jefes de dependencia, pues el objetivo es que cuando se vaya a presentar el retorno, ellos ya tengan una organización previa de esos puestos de trabajo y obviamente a sus equipos también organizados para poder retornar de acuerdo a ese aforo máximo permitido. Marta Lucía, ¿y qué papel juega en ese sentido la plataforma Estamos Contigo? Bueno, la plataforma juega un papel muy relevante teniendo en cuenta que en la plataforma se va a permitir adelantar o realizar mejor el registro de las personas que van ingresando y de esta forma poder llevar un control del aforo máximo en cada una de las dependencias de la universidad. Como ya lo mencioné, este aforo está definido por el Gobierno Nacional, se lo define en cada o para un lapso de 15 días, lo que significa que esto va a estar modificándose de acuerdo a las condiciones de la enfermedad como tal del COVID-19, es decir, ocupación de camasus y porcentaje de vacunados, porcentaje de personas que han realizado pruebas del virus. Eso significa que esto se va a estar moviendo y este aforo posiblemente puede aumentar o pueda disminuir. En ese sentido, el aplicativo nos va a permitir controlar ese aforo por dependencia y, a su vez, en la medida en que vayamos sumando ese aforo por dependencia, el de la universidad o los campus en general. Ah bueno, perdón, algo que olvidé Laura, discúlpame. El aplicativo también juega un papel muy relevante en el tema del control de condiciones de salud porque nos va a permitir reportar las condiciones de salud cuando haya presencia de sintomatología o de casos sospechosos o probables o confirmados por COVID-19, momento en el cual tendremos que iniciar el proceso de aislamiento con estas personas para evitar que se dé una propagación del virus al interior de la universidad y que afecte a nuestra comunidad universitaria que está asistiendo de manera presencial a las instalaciones de la universidad. Marta Lucía, ¿y la universidad entregará implementos de seguridad para los funcionarios? Sí, Laura, esa pregunta es muy importante porque efectivamente nosotros estamos contemplando entrega de elementos como son una sustancia desinfectante que es alcohol al 70%, un paño de limpieza, tapabocas reutilizables con una vida útil de aproximadamente dos meses y con esto esperamos que cada servidor público y cada contratista cuente con sus elementos mínimos para realizar la limpieza y desinfección de sus puestos de trabajo. Claro, esto está sujeto también a la organización que realicen los diferentes vicerectores y directores de sede en cada una de las sedes de la universidad. Marta Lucía, como usted ya lo mencionó, un punto importante es el número de personas que pueden ingresar a las diferentes oficinas. Cuéntenos quién controla el aforo y cuál es el porcentaje de ocupación permitido. Bueno, el control de aforo está en cabeza de los jefes de dependencia. ¿Cuál es el aforo máximo permitido? Depende. El Ministerio de Salud y Protección Social definió un índice bajo el cual todas las entidades a nivel país y bajo un enfoque por territorios va a tener que revisar quincenalmente ese índice y de esa manera permitir el aforo máximo que está asociado a ese índice. Entonces, ¿a qué me refiero? Básicamente está enfocado en tres ciclos. El primer ciclo que permite un aforo del 25% en unos límites establecidos tanto de porcentaje de vacunación como de este índice que les menciono. El ciclo 2 que permite un aforo máximo del 50% en donde el índice de resiliencia epidemiológica debe estar por encima de 0.5. Y el ciclo 3 que nos permite un aforo máximo del 75% y en donde este índice que, como les comento, va a estar publicado en la página del Ministerio debe estar entre 0.75 y 1, que es el máximo valor que permite el índice. Nosotros, sí, y es la recomendación también que se dio a todas las sedes, el objetivo es publicarlo en la página de personal o en la página de la universidad, o de cada una de las sedes mejor, publiquen este aforo máximo para que las personas directamente puedan acudir a la página correspondiente que indique la sede y de esta forma tener claridad de cuál es el aforo máximo en cada una de las quincenas, porque nuevamente esto es quincenal, el cambio del aforo. De otro lado, pues hay que tener en cuenta que con la adecuación de los espacios, pues permitiría garantizar el distanciamiento. Cuéntenos qué aspectos se están teniendo en cuenta para que se cumpla esta disposición. Bueno, el distanciamiento físico es uno de los aspectos más relevantes. Puede que nosotros cumplamos con el aforo, pero si el distanciamiento físico no permite que haya esa cantidad de personas de acuerdo al aforo, tenemos que garantizar que se cumpla el aforo. ¿Qué medidas se están tomando? Se están tomando medidas como, por ejemplo, organización de puestos de trabajo compartidos, es decir, ubicación de puestos respetando estos distanciamientos mínimos físicos de un metro hacia cada uno de los lados, hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, precisamente para evitar que las personas pues infrinjan ese espacio, por llamarlo así. O sea, que se ubiquen en puestos o en sillas que estén allí dispuestas y se rompa ese distanciamiento mínimo. Esa es una de las principales medidas. Y dos, pues divulgar. Estamos haciendo talleres con las personas porque tenemos que, básicamente, es que las mismas personas hagan conciencia del riesgo y de la importancia de guardar este distanciamiento físico. Y, por último, pues el seguimiento que hagan los jefes de dependencia, los jefes inmediatos. Y los compañeros, porque también hay un control social que se ejerce, precisamente porque, pues, si yo me cuido, cuido a toda mi comunidad que se encuentra alrededor. Marta Lucía, ya hablamos del distanciamiento, ahora hablemos del lavado de manos constante. ¿Cómo se garantizará que la población que esté al interior de los campos universitarios haga frecuente lavado de manos? Bueno, para el lavado de manos se dispuso o hay existencias de lavamanos portátiles, en donde hay disponibilidad de agua limpia, jabón, toallas desechables para realizar ese lavado de manos. Lo que buscamos es que en esos sitios de difícil acceso podamos disponer estos lavamanos portátiles y en las edificaciones en donde hay un baño disponible, pues las personas puedan ingresar una vez lleguen de su lugar de residencia y puedan dirigirse directamente al baño a realizar el lavado de manos. Recordemos que es muy importante ese lavado de manos sobre la desinfección. O sea, nosotros sí vamos a ubicar dispensadores del colglicerinado, pero para nuestros servidores públicos y contratistas lo que buscamos es que directamente una vez lleguen a las instalaciones de la universidad, procedan a hacer el lavado de manos y allí sí se dirijan a su lugar de trabajo. Y bueno, y ya para lo que es el lavado frecuente de manos nuevamente, la responsabilidad también la delegamos en los objetos de dependencia de estar recordando, vamos a estar haciendo talleres permanentes recordando también esta importancia del lavado de manos y estamos disponiendo también señales en cada uno de los puestos de trabajo que permitan hacer recordación de esta medida que es importantísima en el cuidado de la prevención del COVID-19, al igual que en el uso del tapabocas y el distanciamiento físico. Marta Lucía, en este proceso de retorno, ¿qué pasa con las personas que hayan decidido no vacunarse o, por ejemplo, con las personas que tienen algún factor de riesgo por edad o por alguna comorbilidad? Bueno, frente a este tema, pues es importante mencionar que las personas que se están convocando para el retorno gradual y seguro tienen que cumplir con el esquema completo de vacunación, o sea, tienen que tener el esquema completo de vacunación, y las personas que voluntariamente hayan decidido no vacunarse podrán ser convocadas a retornar, no obstante, estamos previendo algunas medidas de bioseguridad con estas personas o que tengan un factor de riesgo ya sea por comorbilidad o por edad que están asociadas con el uso, o sea, la recomendación de tapabocas tipo quirúrgico, ubicación en puestos de trabajo con una excelente ventilación, porque pues todos los puestos deben tener una buena ventilación, pero donde se ubiquen estas personas deberá hacerse mayor énfasis en la ventilación y en la medida de lo posible que no entren en contacto con ninguna persona del equipo, ninguna otra persona, en resumen, ni siquiera del equipo, con ninguna otra persona de la universidad. Marta, ¿qué recomendaciones se tienen previstas frente al consumo de alimentos dentro de los campos? Bueno, este es un tema complejo y allí es donde hemos notado que la mayoría de personas entran en un espacio de confianza en donde se quitan el tapabocas y además ya infringen ese distanciamiento mínimo de un metro y allí es donde la mayoría de veces se genera ese contagio. Por tal razón, lo que estamos buscando es que no haya servicio de cafetería ni de alimentos a los puestos de trabajo, hacer conciencia con las personas para que lleven sus alimentos, sus bebidas y no hagan uso de las bebidas, digamos, que estarán disponibles en la universidad, que sí están disponibles porque cada sede también hará la respectiva organización en cuanto al consumo de alimentos, pero si están disponibles, se hará bajo todos los protocolos de limpieza y de extinción. Entonces, se va a instalar una señal en donde se da la indicación de cómo va a ser esta limpieza y cómo ellos deben tomar los alimentos. Por ejemplo, en la habilitación de las máquinas dispensadoras también se está generando la posibilidad de que las personas utilicen la tarjeta con chip, o sea, que no haya contacto con la máquina y también se dispuso un dispensador de gel de alcohol glicerinado para que las personas puedan hacer desinfección de sus manos antes y después del uso de la máquina. Eso principalmente. Hay otras medidas, pues, que ya también en los talleres con las diferentes dependencias o en el curso que se está promoviendo para que todos los servidores públicos y contratistas, incluso los estudiantes, realicen, se les va a estar explicando. Y de acuerdo con las medidas que tome también la Dirección de Bienestar, de acuerdo con el protocolo para cafeterías que ya está establecido y también con la sección de logística o quien haga sus veces en las diferentes sedes de la universidad. Y las direcciones financieras y administrativas también están involucradas en este aspecto. Marta Lucía, ya para terminar, ¿qué recomendación le haría a quienes van a retornar a las actividades de forma presencial a la universidad? ¿Cuál sería el mensaje para esas personas? Laura, el principal mensaje es que se vacunen. Con la vacunación logramos evitar las formas graves de la enfermedad, evitamos disminuir esa transmisión del virus y, adicionalmente, que las personas generen adherencia a las medidas de bioseguridad. O sea, tenemos que buscar que todos los miembros de nuestra comunidad universitaria generen esa adherencia, que cumplan las medidas de bioseguridad, que las tengan muy claramente definidas en su cabeza y que sean conscientes del riesgo que generan. Nuevamente, no solamente para la salud individual, sino para la salud colectiva. O sea, si yo me cuido, cuido del resto. Entonces, esos son los dos principales mensajes que les dejaría. Vacunémonos y sigamos las medidas de bioseguridad, independientemente de que nos estén mirando o no. Bien, Marta, pues hemos llegado al final de este programa. Gracias por acompañarnos y atender las inquietudes sobre este tema que es tan importante para todos los que hacemos parte de esta comunidad universitaria. Muchas gracias a ustedes, Laura, por invitarla. Bueno, y a quienes estuvieron conectados con este programa, les agradecemos su compañía. Nos esperamos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. Gracias por ver el video.